Hola a todos, soy Raúl de David Ibiza. En esta ocasión voy a hablar acerca del plugin ButtonX, un plugin muy interesante que me permite trabajar con botones a nivel profesional. Y es que los botones son precisamente uno de los elementos más olvidados, por así decirlo, dentro de WordPress, ya que aunque muchos de los temas nos permiten hacer cambios en ellos o configurarlos, o algunos de los plugins y controladores visuales también nos permiten hacerlo, generalmente se limitan a cosas tan simples como indicar la URL donde van a llevar y hacer solamente un cambio de formato entre los estados. Con este plugin vamos a poder hacer botones completamente profesionales con un montón de opciones, pero antes de comenzar a trabajar déjame recordarte que en la parte de abajo en la descripción del video encontrarás un enlace para que puedas comprar el plugin, o mejor aún el enlace para que te puedas suscribir en la zona premium de davidbisa.com en donde podrás obtener, además de este plugin podrás descargar otros plugins y temas premium para que puedas utilizar en tus proyectos. Así que, bueno, vamos a comenzar. Entonces una vez que se ha instalado nuestro plugin, aquí tenemos este panel que se llama botón X, vamos a ir directamente a la parte de settings. A ustedes seguramente no les van a aparecer estos de aquí. Ahorita les voy a enseñar cómo hacerle para que aparezcan. Vamos a ir aquí donde dice settings, ok. De aquí vamos a dejar prácticamente todo igual, vamos a hacer solamente unos cambios. Por ejemplo, aquí en general van a habilitar estos botones, los botones visuales, de redes sociales, contadores de redes. Estos seguramente ya los han visto previamente. Y la opción de autoresponsivos para los botones, ok. Que sean autoresponsivos de forma automática. Estos los habilitan, le damos donde dice guardar. En la opción de responsivo pueden definir los puntos de ancla para la tableta y para el teléfono para cuando cambien, eso se refiere al ancho de la pantalla. Podemos definir a qué anchura de la pantalla se va a manejar un móvil, se va a ajustar el teléfono al estilo móvil y lo mismo para la tableta. Y bueno, esta parte de abajo ya es a nivel social, los botones sociales van a aparecer tanto en entradas como en páginas. Y bueno, esto lo demás lo vamos a dejar así. Ok, solamente esto es lo más importante. Cuando hagan estos cambios deben en guardar, en save y listo. Y así vamos a ir directamente a la parte de botones. Bien, entonces ya que estoy aquí dentro de botones vamos a crear, bien, entonces ya que estoy aquí dentro de botones vamos a crear un nuevo botón. Voy a dar aquí donde dice agregar nuevo. Aquí tenemos para comenzar a trabajar y configurar nuestro botón. Ok, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, vamos a ponerle... Se me ocurre que le voy a poner Google a este botón a forma de ejemplo nada más. Este es el nombre del botón, este es único, este es interno, es para diferenciar entre los otros botones. Ok, aquí vamos a ver un previo. Aquí tenemos para avanzar en las diferentes vistas para ver cómo se vería esto en desktop, en tableta y en lo que sería en vista móvil. Estas opciones son para configurar este fondo, o sea, no el botón, sino la caja en donde se encuentra el botón. Entonces aquí podemos cambiar el color o podemos cargar una imagen. Este es el shortcut con el que vamos a poder usar el botón en donde querramos. Esto explicaremos que el botón no se vea en uno de estos dispositivos en el desktop, en tableta o en el teléfono. Bien, una vez hecho esto, vamos a empezar ya a trabajar como tal. Aquí vamos a seleccionar, tenemos esta pestaña que se llama contenido. Aquí vamos a ajustar lo siguiente. Lo primero que tengo que seleccionar, o lo primero que tengo que hacer aquí, es lo siguiente. Vamos a movernos por acá. Y tengo que seleccionar qué tipo de botón es. Lo que yo voy a hacer es que puedo definir el botón en función de plantillas. Por ejemplo, tengo un ejemplo, un botón, una plantilla de botón, sería el botón de ir hacia arriba, o volver hacia arriba. También tenemos, por ejemplo, un botón para ir a la parte administrativa. Y así, para varias opciones, por ejemplo, para compartir en Facebook, para compartir en el LinkedIn, en Google, para loggearnos, etc. O sea, de esta forma puedo crear un botón de este tipo. ¿Ok? El que yo voy a utilizar va a ser, pues, el más estándar, que será el de URL, que me lleva a una URL como tal. Luego, ya que seleccioné el tipo de botón, vamos a poner aquí, bueno, vemos una cosa, aunque voy a seleccionar este, pueden usar cualquiera de estos, ¿ok? Cualquiera de estos, nada más que tengan en cuenta que en función del botón que seleccioné, les va a pedir más opciones, o menos opciones aquí. ¿Dónde me va a abrir este botón? ¿En la ventana nueva, o en la que estoy? Actualmente voy a dejar en una ventana nueva. ¿Ok? Luego aquí, en la relación, puedo relacionar con otro tipo de botones. Esto tiene que ver con algunas propiedades. Por ejemplo, con el botón de Next, con el botón de Previo, con el botón de Búsqueda, con el botón de Tag, con el botón de Help, con el botón de Autor, etc. En este caso no voy a vincular con ninguna. Y aquí voy a poner la URL de donde quiero que me lleve. Entonces vamos a ponerle aquí. Por ejemplo, la URL, de donde me va a llevar. Una vez que esté configurado esto, vamos a ir a la parte del texto primario, y vamos a darle aquí en texto, y vamos a ajustarlo. Por ejemplo, aquí vamos a ponerle, por ejemplo, eso me ocurre, voy a ponerle aquí, buscar en, este va a ser mi primer texto. Ahorita vamos a seleccionar el otro. Aquí vamos a poder agregar algunos efectos. Esta opción que hice de transformación se refiere a efectos en el texto, por ejemplo, mayúsculas, solo mayúsculas, solo minúsculas, o una mezcla de ambas, la alineación, que va a estar centrado, o no. En fuente se refiere al tamaño de la letra, al tipo de la, de la, a la familia como tal. Yo voy a utilizar, a utilizar aquí Coda. Estamos utilizando aquí las fuentes de Google Fonts. Podemos utilizar cualquiera de ellas. Y acá pues es lo de típico de texto. El peso, por si va a estar en negrita o no en negrita. El estilo, por si va a estar itálica, oblico, etc. El color, estamos hablando del texto, recordemos. El color, yo quiero que sea normal, se va a ver de color rojo. Ok, a ver, permítame, no. normal se va a ver de color blanco. Ok. Y hover, cuando pase el ratón, aquí sí va a cambiar al color rojo. Luego puedo agregarle al texto, alguna, algún efecto de sombra. O ajustar el padding. Pueden ser que padding es para separar, del, el, el texto del contenido, de este, del botón como tal. Ok. Este lo voy a dejar por el momento así. Más adelante lo vamos a cambiar, cuando veamos los iconos. Bueno, ¿qué sigue? Ya una vez que hemos configurado el texto primario, vamos al texto secundario. El texto secundario, igual aquí, vamos a poner el texto, por ejemplo, aquí va a decir, gogling. Buscar en gogling. Ok. Algo así. Vamos a ajustar lo mismo, por ejemplo, todo esto va a quedar igual, la posición, todo va a quedar exactamente igual. Esta aquí, la posición puede ser en la misma línea, o puedo ponerlo en la parte de abajo. Ok. Lo voy a poner así, me gusta un poco más como se ve así. La alineación, va a estar centrada. La fuente, esto ya quedamos que ya lo vimos, es el tipo de familia, por ejemplo, vamos a usar otra vez, la fuente Coda. Con todos estos ajustes, en color, usaremos las mismas opciones, por ejemplo, en normal, se va a hacer de color blanco. Normal va a ser de color blanco. Y en Hover, cuando pase el ratón encima, va a ser de color rojo. Si quiero agregarle una sombra al texto, o un padding, en este caso no quiero aplicarlo. Ok. Ahora, hay una opción, vamos a hacer lo siguiente, con intención de que pueda explicar algunos de los conceptos, voy a hacer lo siguiente, voy a cambiar la posición, y la voy a poner en la misma línea, para poder explicar, por ejemplo, esto que es el padding, aquí. Entonces, no quiero aplicar los efectos de sombra, pero sí vamos a agregar padding. Entonces, vean que está aquí muy pegado, lo que quiero es que, en el margen, en el padding izquierdo, lo quiero mover un poco más, ahí me pasa demasiado, vamos a poner unos 10, para que quede aquí separadito. Ok. Si quiero poner menos, puedo poner aquí la cantidad que yo quiera. Entonces, el padding es la separación del contenido, si le pongo en left, y lo aumento, se va a ir hacia la derecha, si le pongo en derecha, y lo aumento, se va a ir hacia la izquierda, y así, se va a mover hacia el lado opuesto. Bueno, seguimos, vamos ahora a la parte de estilo, aquí en estilo vamos a hacer, por ejemplo, ahora sí, el fondo, y en el fondo, podemos poner, un color o una imagen, aquí en color, vamos a poner que normalmente, el color va a ser, el rojo, y que cuando pase el botón encima, va a cambiar al blanco. Ok. Si quiero, también puedo poner una imagen de fondo, aquí tendré que poner la imagen, tanto para el estado normal, como para el estado hover. Y, en caso de las imágenes, voy a poner, ver si se va a repetir la imagen, o la posición que éstas tendrán, para que se alcance a ver bien, en el fondo del botón. Vamos a la parte de borde, para ajustar, igual puedo hacerlo también, en modo normal, y modo hover, vamos aquí, ya no hice normal, vamos a poner, en, uno de dos, el estilo, vamos a usar el estilo continuo, con sólido, este de aquí, y el color, lo vamos a manejar, de color rojo. rojo, ok. Incluso aquí, lo que puedo hacer, es copiar este código, para ahorrar un poco de tiempo, más adelante. Esto se va a ver, aquí no se alcanza a anotar, pero aquí está el borde, igual puedo deshabilitarlo aquí, de hecho, vamos a hacerlo aquí en hover, por ejemplo, voy a ir a hover, vamos a dejar también, de dos, el estilo va a ser, también, el sólido, y en color, voy a pegar aquí mi código, es el animal del rojo, aquí se alcanza a notar mejor, aquí en la parte de size, puedo deshabilitar uno de los lados, por ejemplo, puedo decirles, ¿sabes qué? no quiero que tenga arriba, doble aquí arriba, y van a ver, como el de arriba no aparece, si es cuestión aquí de gustos, como lo queramos poner, en el radius, puedo ser también en normal, y en hover, puedo ponerle el borde de radius, a todas las esquinas, o manualmente aquí, hacerlo esquina por esquina, yo quiero agregarla a todos, por ejemplo, unos 10, me parece interesante, ok, vean como ahorita, no estoy en el normal, el hover no tiene, así que vamos a ponerle en hover, el mismo, otros 10, ok, bueno, esto se puede ir personalizando, esquina por esquina, o en general, después de esto, vamos a ir a la parte del icono, yo quiero que tenga esto un icono, y vamos a ajustar lo siguiente, por ejemplo, en main, vamos a seleccionar el icono, el plugin tiene muchísimos iconos, así que, tendrán para buscar muchos, 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 muchos iconos, por ejemplo, vamos a seleccionar, este de aquí, aquí vamos a ajustar un poquito el tamaño, vamos a ponerlo de unos 20, creo que más o menos, a ver, 22, 22 me gusta, vamos a seleccionar la alineación, por ejemplo, si lo quiero a la izquierda, o a la derecha, lo puedo poner donde dice extrema derecha, para que se vaya hasta acá, ok, ahorita vamos a ajustar la posición, posición vertical está bien, si estuviera muy abajo, lo puedo subir, utilizando estas opciones de aquí, vamos al color, de lo que es el icono, normal y hover, por ejemplo normal, pues se va a ver de color blanco, y en hover se va a ver de color rojo, puedo poner también aquí una imagen, como fondo del icono, en este caso no lo voy a manejar, también puedo agregar una sombra al icono, si quiero, agregar un divisor, para dividir, lo que sería el icono del texto, también en este caso no lo voy a manejar, agregar un efecto de animación, a lo que sería el, el, lo que es el, el puro, solamente el puro icono, no me refiero a todo el botón, sino solamente al puro icono, por ejemplo, aquí donde dice animación, puede indicar, este efecto del icono, cuando se va a ejecutar, cuando dé un click, o cuando dé un hover, voy a darle un click, y voy a seleccionar una animación, que va a ser bounce, entonces cuando dé click, va a ejecutarse esta animación, finalmente vamos a ir a la parte del padding, donde vamos a hacer, los ajustes que estábamos viendo, la distancia, quiero, básicamente nada más mover esto, hacia la derecha, así que, utilizamos el left, y lo vamos a mover ligeramente, a la derecha, aquí me voy demasiado, vamos a utilizar un 15, menos un 10, algo así, ok, algo así, me parece que está bien, ok, y básicamente, bueno, aquí ya terminamos esta parte de aquí, y esta parte de acá, si quieren cambiar otro icono, acuérdense que lo pueden hacer aquí, sin ningún problema, ok, estamos en la parte de icono, de hecho, a ver, permítanme, voy a cambiar otro icono, porque este parece una letra, no creo que se note tanto, aquí podemos buscar, un gocle, voy a seleccionar este, este un poco, mejor, bueno, entonces ya que tenemos esta parte de aquí, en la parte de lo que es el icono, vamos a ir a la parte de layout, y aquí, cuando hablamos de layout, me refiero a la parte, de esta caja que está acá, ok, entonces yo, puedo poner aquí, que ancho va a tener, que alto va a tener, poner aquí un tamaño personalizado, por ejemplo, estos que ven ya, por defecto en, en WordPress, por ejemplo, va a ser, de tipo largo, o va a ser de tipo, de los diferentes tipos, que tenemos, ok, eso es importante manejarlo, porque, estos son los tamaños, que vienen por defecto, ok, entonces, por ejemplo, ya que le cambié aquí, aquí, por ejemplo, está, aquí, si va a estar deshabilitado, ancho, va a abarcar el ancho completo, por ejemplo, está abarcando el ancho completo, va a abarcar el ancho completo, el contenedor, va a estar siempre, recortado al centro, o va a estar deshabilitado, entonces, voy a dejar yo, este tamaño, así como está, pero, obviamente, al hacer este ajuste aquí, voy a tener que regresarme, hacia acá arriba, y hacer algunos cambios, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer algunos cambios, por eso vamos a ir a la parte del margen, ok, realmente creo que el margen, no vamos a ocupar mucho, ok, creo que, este margen lo vamos a dejar tal cual, pero igual, este margen es, por ejemplo, si yo quiero mover esto, hacia la izquierda, hacia la derecha, van como se puede mover, hacia los diferentes lados, lo quiero dejar aquí en cero, quiero que esté siempre centrado, es decir, estoy modificando, el margen, que es la distancia, desde aquí, hasta este lado de aquí, ok, pueden ver viendo, ir viendo también esto, por ejemplo, el botón se va a ir actualizando, cada cierto tiempo, de forma automática, yo les recomiendo que, le vamos a dar aquí, en publicar, para evitar, que vayamos a perder, algo de información, ok, pero todavía no terminamos, vamos a seguir, vamos a continuar, ok, entonces, bueno, como les decía, esto me puede generar, algunos problemas, por ejemplo, este, vean como este icono, se me quedó, quedó arriba, así que tendría que irme aquí, a la parte de icono, a la parte de, aquí en main, y aquí en vertical position, bajarlo, más o menos ahí, y también tendríamos que hacer lo mismo, con el texto, con el segundo texto, con este texto de aquí, vamos a ir por ejemplo al padding, y vamos a mover, aquí en la parte de left, vamos a dejarlo en cero, bueno, vamos a dejarle entonces aquí, algo así, continuamos, porque nos hace falta, algunas opciones, entonces, estamos aquí en la parte de layout, una vez que hemos definido el layout, hay que ajustar margen, y padding, en función, de esta caja de aquí, ok, ya vemos, el margen es esta de aquí a aquí, el padding, se referiría, a el contenido de esto, desde el texto, hacia los bordes de aquí, del botón, mientras que el margen es desde aquí, hasta esta sección, la sección, el rectángulo blanco, por así decirlo, bien, vamos a ir a la parte de advanced, y vamos a ir a la parte de animaciones, vamos a agregar animaciones, tenemos animaciones, de Revell, o sea, cuando, para que se muestre el elemento, cuando aparece, aquí tenemos varias opciones, y tenemos, de cuando pase el ratón encima, a ver, yo quiero que, cuando aparezca el botón, vamos a poner este, así va a entrar el botón, y cuando pase el ratón encima, de lo que sería mi, botón, quiero poner aquí, este, algunos efectos, ok, algo así, entonces repito, esto es para cuando, entra el botón, y este es para, cuando pase el ratón encima, seguimos entonces, en la parte de abajo, estamos con las animaciones, vamos a ir a la parte de gradient, que es para agregar degradados, la verdad es que yo, no suelo utilizar, ya los degradados, prácticamente no se utilizan, para los fondos, pero si quieren aplicarlo, pues aquí tienen que seleccionar, que tipo de degradado es, ok, pueden poner un degradado normal, YouTube, cuando pasen el ratón encima, aquí ponen los dos colores, o pueden meter el degradado, con código CSS, este repito, yo no suelo utilizarlo, prácticamente, en la parte de responsive, lo que podemos hacer, es también, empezar a hacer ajustes, por ejemplo, yo puedo indicar, para la tableta, y si le sabes que en la tableta, el layout, y puedo definir, por ejemplo, que layout, se reduzca el ancho, se reduzca el alto, puedo cambiar también, el texto, o el tamaño del texto, el icono, el padding, o sea, puedo hacer todos los ajustes, para los elementos, para que cuando esté, en la tableta, cambie, lo mismo podemos hacerlo, con el móvil, para que cuando yo esté, en la vista móvil, hago los ajustes aquí, de todo esto, para que cambie, y se vea, se vea bien, dentro del móvil, ok, seguimos entonces, acá, vamos a ir a la parte, esta de shadow, que es para agregar, efectos de sombra, yo tampoco suelo, utilizarlos mucho, pero bueno, si quieren aplicar alguno, podemos poner aquí, un efecto de sombra, en el hover, no tanto en la normal, pero si en el hover, por ejemplo, vamos a mover un poquito, para acá, vamos a dejarle unos, 15, 15, y vamos a poner aquí, así, así está cual está, un color, que va a ser un color, tal vez un grisecito, una cosa por el estilo, para que no se note tanto, demasiado, no se note demasiado, podemos ajustar, el nivel de ese enfoque, si quieren mover un poco más, podemos moverlo para acá, y cuando pase el ratón, ahí se cansa a ver, ok, vamos a ponerle otra vez, 15, 15, me estoy demigrando valores, exageradísimos, por ejemplo, ahí está bien, y ese es el efecto de degradado, acuérdense que se puede, el efecto de la sombra, se puede aplicar en hover, y se puede aplicar en normal, después de esto, nada más sigue la opción de expert, en expert, puedo agregar código personalizado, CSS, para mejorar la apariencia del botón, y código JS, para agregarle comportamientos adicionales, una vez que he terminado, ya tengo mi botón listo, vamos a dar a clic, en la parte de actualizar, una vez que lo hemos actualizado, daremos clic, aquí tenemos el shortcut, vamos a copiarlo, voy a venderme una página, voy a entrar, aquí estoy en Gutenberg, utilizar el bloque shortcut, y lo pegamos, le daremos aquí en actualizar, y con este simple shortcut, ya podemos utilizar nuestro botón, vamos a verificarlo, nada más ahora, vamos aquí a ir a la vista previa, ya que tenemos el botón, paso el ratón, y antes de doy clic aquí, me va a llevar a la página de Google, bien, entonces de esta forma, es como agregamos, este tipo de botones, hay otros botones aquí, que no voy a ver ya por tiempo, por ejemplo, botones con contadores, o botones de redes sociales, el proceso es exactamente igual, dan aquí, agregan uno nuevo, y las opciones van a ser prácticamente las mismas, ok, antes de despedirme, quiero invitarte a davidivisa.com, en donde encontrarás, una amplia variedad de cursos, sobre marketing digital, y wordpress, todo por solo, 10 euros por mes, esta suscripción, te da acceso, además de todos los cursos, muchos de los cuales, pueden complementar, lo que estamos viendo, en estos videos, a soporte técnico, para que puedas consultar, tus dudas, sobre las clases, o incluso, sobre la aplicación, de lo que vemos, en tus proyectos personales, también tendrás acceso, a descargas gratis, de plugins, y plantillas premium, que vemos, en las clases, de los cursos, o también, para que las puedas utilizar, en tus proyectos personales, si te gustó el video, dale me gusta, y compártelo, también te invito, a suscribirte, para que YouTube te avise, cuando saquemos nuevos videos, finalmente, quiero invitarte, a que usen la caja de comentarios, para que, pongas ahí, todas tus dudas, así como, sugerencias, para nuevas clases, o cursos, créeme que las tomaremos en cuenta, muchas gracias por tu atención, que tengas un excelente día, y hasta la próxima.